Ay, mira mami, ya llevamos Hace un ratito ni te relajo Mira cómo pasan los años Pero seguimos aquí relajados Dale un beso por el cuello Pa' que tú sepas lo que es bueno Ay, mira linda, yo sé de eso También sé que no te de sexo Es que ya te encontré Difícil no es de entender Aunque pase el tiempo Tú y yo seguiremos Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez My darling Aunque pase el tiempo Tú y yo seguiremos Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez